Oh, 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 oh down Yo no eres Mareta Giat Ya eres fosa Yo, calito Cuélo hace Cuélo hace Para poder grabar Tengo que rublar Vamos a fumar No, no sé si el humo, no, 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 no Cocaína de humo, no, 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 no Hasta córrela Para fumarla Para pasarla Hasta mañana Me botece el humo No, 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 no Cocaína yo no cojo No, 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 no Mata córrela Para fumarla Para pasarla A todo el que en seis pastillas Le doy mi respeto No voy en esa planilla Prefiero los ojos rojos Hasta que me brillan Y fumar con buca Ya le es más saquilla Esta es plena escalilla Tras escalilla Hasta quedar bien Para trotar las zapatillas Que el corazón lata A cincuenta horas por rilla Hay corazones que no aguantan Y se casquilla No botece el humo No, 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 no Cocaína yo no cojo No, 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 no Mata córrela Para fumarla Para pasarla A hasta mañana No botece el humo No, 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 no Cocaína yo no cojo No, 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 no Mata córrela Para fumarla Para pasarla A hasta mañana Que si cojo No, 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 no Eso no Me mandan papelito No, 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 no Y eso no Me mandan papelito No, 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 no Eso no Me preguntaron si fumo Yo le dije Cómo no Capizalino Y interiorano Lo fuma Colones Y chiricano Lo fuma San Blaseño Y indostano Lo fuma La yeyesada Y no me digas Que no No, 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 no Sonando los mimos, los mimos, los mimos, cáncer Yo Larry, ya tu sabes cual es la que es Tu tema es tuyo, tu sabes que es la que es Yo Bolaño, sigo bajando con una serie todo el año All I am to the Bumbo Clack, weah Ya aparece film, love Cool